Le quiere quitar el dinero al personaje de Mickey, entonces como que hay un contraste muy fuerte entre la imagen que él logró con M15 y lo que está haciendo en Amores Verdaderos. No creo que haya sido un acierto para él estar en ese papel, porque de alguna manera está dobleteando. El día 5 estuvieron en la megaferia de Acapulco los M15 cantando con un exitazo increíble. Tú querías conseguir, Mario, un juguete de M15 para los reyes o para Santa Claus y no había, no había nada. Todo se lo llevaron los reyes magos y Santa Claus, uno que quería comprar algo, no había nada de muñecas de M15, agendas, calendarios, todo golo, o sea, eso me hace pensar que están muy frescos todavía. Y en la poquita les está yendo espectacular, o sea, tú interesabas cualquier canal de radio, de televisión, de video, y pasan y pasan y pasan sus éxitos, ¿no? Entonces te habla de que sí, les está yendo muy bien. Yo voy a decir un personaje más grande, ¿no? También se ve a Eleazar, aunque digo, no es un chamaco, pero le veo haber sido alguien con más edad, ¿no? O sea, que le hiciera la réplica a Edo Sebastián. Sí, que Amasuri es hermoso, o sea, no hay quien, no hay manera de preferir a Eleazar que a Rulli, porque Amasuri es un hombre más maduro. No hay punto de comparación. Sí, a ver, pues, uno más maduro. La que también anduvo de viaje y lo estuvo compartiendo en Twitter con Inel.